Vamos a chicharrón de cerdo, frijol, loroco, ajo y jalapeño. Han venido y me dicen, mire, háganme las buenas porque van para Estados Unidos. Y yo, ah, de verdad, las van a mandar para allá. Y me dicen, sí, se las voy a mandar a mi primo o a mi mamá, o qué sé yo. Hola a todos, mi nombre es Amilcar, estamos en Pupusería La Curva, lo cual es mi emprendimiento. Aproximadamente unos 200 metros antes del desvío de Jucuitique, yendo para Perquín y bajando desde Perquín 200 metros después del desvío. Exactamente en una curva, en la primera curva después del desvío. Según nuestros seguidores, una de las pupuserías donde hacen las mejores pupusas de morazán es en Pupusería La Curva. Y no nos podíamos quedar sin ir a averiguarlo. Llegamos y encontramos a Niña Rubidia, justo haciendo los preparativos que se necesitan para elaborar este exquisito platillo típico salvadoreño. Estamos haciendo lo que es la preparación del quesillo. Como pueden ver, primero se amasa lo que es el puro quesillo, hasta que quede bien huestecito, lo más huestecito que se pueda. Luego se pasa a mezclar con cada uno de los ingredientes. Por ejemplo, aquí tenemos chicharrón de cerno, frijol, loroco, ajo y jalapeño. Las pupusas varían el tamaño y dependiendo de lo que quiera la gente. Lo que hace diferente a Pupusería La Curva son las pupusas de colores. En Niña Rubidia nos enseñó cómo hacerlas. Aquí está aquí ya. Ya, ya más estén más, ¿pása Bosch Sama? Chicharón de Cernar y No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esperamos un poco mientras llegaban nuestras pupusas y así poder degustar las famosas pupusas de colores, que solo las encuentra en Pupusería La Curva. Atendemos de jueves a martes, ya que el día miércoles es el día de descanso por no descansar un fin de semana, de 3.30 a 8pm y también contamos con servicios a domicilio, ya para los días lluviosos, así que no quieras salir o dejar la comodidad, entonces te la llevamos hasta donde nos digas. Mil besos agradecidos con ustedes por darme un poquito de publicidad y si quiera o no, si ayuda un montón a mi emprendimiento y les agradezco inmensamente. Gracias por ver el video.